Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todo se encuentre muy bien en casa. Bueno, el video de hoy es algo diferente, algo muy personal que quiero compartir con todos ustedes y que me llena de alegría. Pero antes que nada quiero pedir una disculpa a todos ustedes por tardarme tanto en subir videos. Pero bueno, no sé si recuerden en un video anterior y en Instagram y Facebook estuve escribiendo que no me encontraba muy bien de salud. Y esa era la razón por la cual me estaba yo tardando en subir videos. Muchos de ustedes me han estado preguntando sobre mi salud, cómo me encuentro ahora, qué está pasando. Bueno, no estoy enferma, estoy muy bien, gracias a Dios, en cuestión no tengo nada en cuestión viral ni nada de eso. Sino que bueno, hace unos meses recibimos una noticia mi esposo y yo, la mejor que nos pudo haber pasado. Estamos embarazados, porque tengo que decir que estamos, no nomás estoy, estamos embarazados. Nos tomó de sorpresa y a la vez, bueno, vamos a ser papás primerizos y estamos súper emocionados. Y no cabemos de felicidad honestamente, no nos las creemos hasta ahorita. Yo creo que es un proceso normal por el que pasamos todos. Disculpen, no estoy muy sensible. Entonces estos meses sí han sido muy difíciles para mí, porque me ha dado de todo. O sea, de todo, desde estreñimiento, diarrea, náuseas, bueno, vomito, ¿no? Me ha dado de todo, de todo, de todo, de todo, se los juro. Me he sentido muy mal, como para no grabar ni un video, no tenía ganas de nada. El día de hoy, gracias a Dios, amanecí muchísimo mejor, con energía, con actitud, porque a mí no me gusta mostrarme ante una cámara con una actitud cabizbaja. Entonces, para mí sí era muy difícil no poder grabar, no sentirme al 100 para ustedes. Entonces, sí, bueno, sí nos costó, bueno, me costó trabajo poderme recuperar de estos achaques. Que, bueno, todas las que son mamis me van a entender. Nos da, a algunas nos da fuerte, a mejor a otras no les da nada. Y qué padre, ¿verdad? Pero a mí sí, como soy primeriza, todo es nuevo para mí. Entonces, sí, fue como que me daban achaques que ni yo entendía. Baja presión, me sentía súper mal. Esa sensación de desmayarme. He tenido problemas, un poquito problemas en la piel. Entonces, se me han abierto las manos terriblemente y cosas así, ¿no? Entonces, la doctora aquí que me ve, me dice que todo esto es normal. Entonces, bueno, ya con eso, pues uno se queda tranquilo, ¿no? Pero sí ha sido, ¿cómo les puedo decir? Sí ha sido algo emocionante. A la vez, sí, los achaques son los que no ayudan mucho. Pero estamos súper, súper, súper contentos. Ulises no tienen una idea. Emocionados, nerviosos. Bueno, tenemos un buen de emociones encontradas ahorita. O durante estos meses, como que les comentaba, no lo... No, o sea, no podemos creer que vamos a ser papás por primera vez. No, no, no. Ahorita está tan, tan chiquitito que pues no sabemos qué va a ser, ¿no? No sabemos si va a ser niño o si va a ser niña. Pero pues lo que venga, como nosotros decimos, es bienvenido y bendecido. Entonces, yo quería compartirles a todos ustedes la situación que estoy viviendo ahorita. Por si me llego a tardar en subir videos, por favor, entiéndanme. No es por descuidar el canal o por floja o ese tipo de cosas, ¿por qué no? No, simplemente, pues ahorita sí no me he sentido como que al 100 de hacer videos. Yo espero que ya después de estos meses pase un poquito, porque es lo que me ha dicho la doctora, que es así los primeros meses. Pero ya después se va desapareciendo todos esos achaques. Entonces, bueno, yo espero que así sea. Y que hasta ahorita les puedo decir que todo está súper bien. Mi bebé está tan chiquitito. No, estoy súper emocionada. O sea, para que todo para mí es nuevo. Nuestras familias están felices. Y bueno, yo soy una persona que me gusta tener mucho mi vida personal muy privada, ¿no? Y yo creo que eso se entiende. Más en este caso, si no quería compartirlo todavía, hasta sentirme mejor. De hecho, muchos amigos y familiares se van a enterar por este video. Pero sí quiero decirles que, pues, no sé, o sea, estamos súper súper felices. Y para nosotros todo esto va a ser algo, todo un reto. Y obviamente queremos que ustedes formen parte de esto. Y claro, con la mejor de las intenciones de que ustedes vean cómo va a ser este proceso. Y bueno, hay todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno. Sin más que decir, este video va a ser muy cortito. Quería compartirles esta felicidad que tengo. Y bueno, y que sepan también el motivo por el cual no he estado subiendo video tan constante. Entonces, bueno. Sin más que decir, estén al tanto. Voy a seguir subiendo videos. Yo sé que esto no es una enfermedad ni nada que nos detenga. Pero, pues, sí, hay momentos en los que nuestra salud, o bueno, mi salud en lo personal sí se ha visto un poco afectada. Pero bueno, voy a echarle ganas para tratar de subir en estos días otros videos. Les mando a todos un fuerte abrazo. Muchas gracias por todos los bonitos comentarios que he estado recibiendo. Les mando saludos a todas esas personas que me han escrito. Tanto en Instagram como en Facebook y YouTube. En serio, de verdad, muchas gracias por todos sus lindos comentarios. Se les quiere bastante. Aunque no los conozca físicamente, pero ya son parte de la familia. Y bueno, sin más que decir, espero que todos estén muy bien. Cuídense. Y nos estamos viendo en el siguiente, ¿ok? Bye. Chau.